¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo episodio protagonizado por Delilah Conache, en este es su canal favorito. En el capítulo de hoy vamos a hablar de algo súper importante, vamos a poner una pequeña pausa al especial de Halloween y vamos a retomar el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Porque para quienes no lo saben, durante octubre se hace una concientización a nivel mundial sobre los riesgos de contraer cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama no es 100% exclusivo de las mujeres, también a los hombres les puede dar, pero pues es más común en mujeres ya que nosotros desarrollamos más nuestras glándulas mamarias que sirven para amamantar a los bebés y pues a través de estas glándulas es como el cáncer se propaga y se produce en nuestro cuerpo. Generalmente se inicia nada más en la mama y es porque estas glándulas o células empiezan a inflamar y pues empiezan a tapar los conductos y hace la magia el cáncer. El cáncer realmente se produce por muchísimas razones en diferentes partes del cuerpo, en diferentes órganos y no hay como una causa general para decir de, ah, es específicamente porque pasó esto, sino pueden ser muchísimas causas. Para la detección del cáncer de mama pues se recomienda hacer la autoexploración pues constante de los senos. Se recomienda que sea después de bañarse ya que la piel se encuentra como más sensible, entonces es más fácil palpar y sentir si hay cambios en nuestras mamas. Los síntomas principales son que encuentres bultos, que haya cambio de tamaño en las mamas. Ya sabemos que muchas veces las mujeres tenemos una de nuestras boobs más grande que la otra, pero esto se refiere a que si recientemente notas que uno de tus pechos se está incrementando más que el otro y no es porque estés embarazada o estés amamantando o algo así, entonces lo recomendable es que vayas y te cheques, pero si sabes que es por alguna de esas razones que acabo de mencionar, pues entonces no te alarmes tanto, pero igual no está de más que vayas con tu doctor. También puede ser que detectes cambios en la piel y que haya una reciente inversión del pezón. No todas las mujeres tenemos los pezones hacia afuera, muchas también las tenemos hacia adentro, o puede ser que uno de tus pezones esté como hacia afuera y el otro esté hacia adentro, eso es completamente normal, pero si de repente tu pezón que estaba hacia afuera se voltea, es cuando ya es como un síntoma de que algo puede estar cambiando en tu cuerpo y puede ser como riesgoso que lo dejes pasar así nada más. También pues el desprendimiento de piel, que ya sea que se te esté escarapelando el seno totalmente o por partes o incluso el área del pezón, que haya un pigmento raro en tu pezón, o sea que no sea el color habitual que se esté haciendo más rojo o más oscuro o alrededor que tenga como algún color o incluso que tengas algún enrojecimiento ya sea como en alguna de las partes de tu seno o que tengas como algún punto. A mí en alguna ocasión me pasó que tenía una bolita roja y me súper duper asusté, pero resultó que era un piquete. Entonces no está de más que te asustes y pues más vale ser exagerada a que realmente sea una cosa y pues por pensar que no es nada, pues terminas con un cáncer súper hardcore que se te invade y así. Como les mencionaba, las causas son muchísimas, o sea no hay una sola exclusiva y de hecho esta enfermedad no puedes como prevenirla para que no te dé como otro tipo de enfermedades, pero puedes detectarla cuando está en etapas que son tempranas. Los principales factores de riesgo para contraer cáncer de mama, pues el principal de todos es ser mujer. Si eres hombre, pues también estás como propenso, pero es más común en las mujeres. De hecho, este tipo de cáncer es el número uno a nivel mundial que contraen las mujeres, o sea los pacientes que siempre son mujeres, pero pues también puede pasarle a los hombres. Así que también entre más avanzada estés de tu edad, más propenso estás a contraer este tipo de cáncer, ya que con el paso del tiempo, el desarrollo y el envejecimiento de nuestras células es que pues nos vamos poniendo más propensos, de hecho a cualquier tipo de cáncer, pero pues en específico al cáncer de mama, la edad avanzada es un factor de riesgo. Si ya tuviste cáncer de mama en uno de tus pechos, es muy probable que también en el otro lo generes, así que tienes que tener como muchísimo más cuidado que una mujer que no lo haya desarrollado. El cáncer no se hereda, pero si tu mamá, tu tía, tu hermana o un familiar cercano a ti desarrolla cáncer de mama en una edad temprana, o sea en los veintitantos, treintas, pues lo más recomendable es que tú también vayas y te hagas una mastografía o mamografía para que tú estés segura de que a ti no te está dando, porque puede ser que por la edad o por las mutaciones genéticas tú también puedas adquirirlo. No es ley, no es regla, pero pues puede suceder. Ya que existen genes hereditarios que al mutar de genética en genética, estos te vuelven más propenso a contraer cáncer o no, pero pues no es como un hecho de que si tu mamá tuvo cáncer o murió de cáncer alguien en tu familia, tú también lo vayas a tener. Es como una probabilidad, pero no es regla. Igual no está de más que te hagas un chequeo. También el estar expuesto a la radiación te hace más propenso a tener cáncer, o sea, si de radiólogo que creo que es como lo principal en lo que está cercano a la radiación, es que estás propenso a contraer cáncer de mamá. Incluso la obesidad es un factor de riesgo para un montón de enfermedades y pues esta no es la excepción. Así que yo estoy dentro de la población de riesgo para contraer cáncer de mamá si no me empiezo a cuidar desde ya. Otro más es cuando tuviste una menstruación temprana, ya sea antes de los 12 años o una menopausia tardía, o sea, después de los 52 años. Tener tu primer hijo después de los 30 años, nunca haber estado embarazada, continuar con terapia hormonal y consumir alcohol. Como les decía, no hay una manera de detectarla hasta que ya está aquí. Puedes tomar algunas medidas preventivas contra el cáncer, pero no hay como una que te asegure que no te va a dar. La más recomendable es la autoexploración. Esta se puede hacer de distintas maneras y no hay una que sea como la manera correcta de hacerse la autoexploración. Lo principal es conocer tus mamas y estarlas revisando constantemente para detectar cualquier cambio en ellas. Una manera de autoexplorarte es pararte frente al espejo desnuda, poner las manos en la cintura y después doblar tu espalda como si quisieras juntar tus pechos y regresarlas a la posición original. También lo que puedes hacer es levantar tus brazos y después intentar separar tus pechos para ver que todo está en orden. Puedes realizar las mismas acciones, pero poniéndote de lado. Igual, levantar los brazos, agacharte, observar cómo cuelgan tus pechos y después hacer lo mismo para el otro lado. Y finalmente tomar tu seno y comenzar a apretarlo ligeramente desde la raíz hasta la punta del pezón y observar si sale algún líquido de él. No debe de salir ningún tipo de líquido más que pues como la grasita que ya tienes de la piel sobre él, pero si te sale un líquido de cualquier color, lo más importante es que consultes con tu médico de qué se puede tratar. La autoexploración más ocular es aquella en la que te recuestas en la cama, colocas tu brazo izquierdo o tu brazo derecho en la parte de atrás de tu cabeza, dependiendo cuál sea la posición o cuál sea el pecho que vas a revisar. Si vas a revisar el derecho, pues pones el izquierdo. Si vas a revisar el izquierdo, pones el derecho. Ya sea como izquierdo y reviso mi seno izquierdo con mi mano derecha o al revés. Y en esa posición comienzas en el pezón realizando círculos y palpando con los dedos muy cuidadosamente, moviéndolo circular hasta terminar todo el contorno de tu pecho. Y repites esto en diferentes direcciones y en ambos senos. Ya que terminas de revisar de esta manera, también debes de comenzar a revisar desde la axila que no encuentres ningún bulto, protuberancia, desprendimiento de piel, enrojecimiento, etcétera, etcétera. Y ya que veas que todo está en orden, continúas con tu vida. Ambas autoexploraciones se hacen totalmente desnuda. Obviamente para fines del video yo hice la representación con el brasier porque si no, YouTube me super censura. Pero pues ustedes en su casa lo hacen lo mismo, nada más que sin el brasier. Y pues entre más exploren sus pechos y más conozcan su cuerpo, pues menos riesgos corren porque pues se van a dar cuenta inmediatamente de cualquier cambio o cualquier situación extraña que se esté suscitando. Otras medidas complementarias para la prevención son moderar el consumo del alcohol, hacer ejercicio, llevar una dieta balanceada, de preferencia que sea una dieta mediterránea, mantenerse en un peso saludable y limitar la terapia hormonal. Si ya tienes más de 40 años, pues lo más recomendable es realizarse una mamografía o mastografía una vez al año. Incluso si eres menor de 40 años, pero estás dentro de población de riesgo o ya tuviste cáncer en alguna ocasión, también se recomienda que te realices una mamografía una vez al año. Y durante el mes de octubre la mayoría de los laboratorios y clínicas y así. Tienen distintos paquetes y promociones para que te hagas la mastografía, la prueba del cáncer cervicuterino, etcétera, etcétera. Entonces pues puedes aprovechar alguna de esas promociones y checarte. Y si no, pues puedes hacerlo en casa de la manera que te acabo de mostrar o puedes consultar con tu doctor para que él te instruya todavía mejor cómo hacerlo. Y ya para finalizar este video, espero que todos y todas estén muy bien, que si alguien en su familia tiene este tipo de cáncer, lo apoyen y estén con ellos porque es muy pesado y muy desgastante para la persona y pues también para los familiares. Sobrellevar este tipo de enfermedades no es algo que ellos eligieron y tampoco es algo que ellos se buscaron. Entonces simplemente traten de apoyarlos lo más que puedan y estar ahí con ellos para que no se sientan solos. Y antes de terminar este video, les voy a mostrar más productos para el giveaway que ya casi terminamos. En esta ocasión son dos labiales con terminado mate, el Super State y el Vivid Hot en un tono como nude y el rojo clásico. Y también tengo esta base Fit Me. Y para completar el look, tengo aquí un delineador de Bats Maru de la edición de colección de Hello Kitty por Minison y un rímel de la marca Louvre. Todo esto se va para el giveaway junto con las demás cosas que ya les mostré. Y ya solo queda un video más donde les voy a mostrar la última parte de este giveaway antes de que les diga cuál va a ser la mecánica. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, compártanlo, denle manita arriba, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise la próxima vez que suba un video. Y pues yo soy Dela Conache y los espero aquí de nuevo la próxima semana, el viernes como siempre y tal vez el martes con contenido extra. Bye!